Me compre un full blanco negro como panda Te casamos, te damos una barranda Dime bebecita, tu sabes quien aquí manda Confundida con gris en la marda en mi alma Te casamos con careta, los cuchillos entre las zetas Mientras prendes una zeta, te metemos en la avioneta Aquí mi combo se respeto, si no hay pura vida quieta Tengo la combi completa, un 4-7 en mi chaqueta Mi baby no pierda en brillo Siempre andamos ready pa' cualquiera pasarle el cepillo Yo quiero ser miño mío y si bregando lo consigo Que se joda, yo joseo por lo mío Me compro un pool, me compro un pool Lo tengo en el baúl pa' dejarte en la taúl Me compro un pool, me compro un pool Lo tengo en el baúl pa' dejarte en la taúl Yo quiero un R-Sport, no digo que lo compro No hay competencia, si la compro es sola, yo la rompo Un astronauta en rojo y machaco las pompo De la Wall Out from Waipers dando vueltas como un trompo Te compran rifles con los chavos de los Billy Un jacket rojo y negro con los zombies No son los de Thriller, Thriller Yo tengo gente que palestinos consiguen Y te vamos a dar los tiros si vas saliendo del ciler Golpe tras golpes y ya están sintiendo todo el pound Se mueve por el aire y también por el ground Le pago al que me falta el respeto y se la deje pasar Y terminan de rodillas y el otro negando el round Te salimos a buscar cuando haga ejercicio No pidas perdón si ya no hay servicio No explotamos la guerra o lo tiramos de un precipicio Con Farona dueño de las pirámides de los egipcios Me compro un pool, me compro un pool Lo tengo en el baúl va a tirar todas las taúl Me compro un pool, me compro un pool Y si te pillo con mil personas es para la taúl Awww, awww, bb Menor El doguillo Indicando por tu nave, awww Indicando por el flow La Farona La Farona Que le demostramos lo que es K-D y lo que queremos es el de los cojonoides. No es duro, bebe. Dream Music.